¡Suscríbete al canal! ¿Cómo durmió? ¿Bien o no? ¿Qué pasó, viejo? ¿Por qué me dejaron encerrado? ¿Encerrado? No, hombre, no digas esas palabrotas. ¿Cuál encerrado? Es que se me olvidó decirle que esta chapa no funciona. Ustedes me van a matar, ¿no es cierto? No me va a dar risa esta broma que despierto a la gente. No, cual, por favor. Al contrario. Don Buñuelo lo está esperando. Usted tiene hambre, ¿cierto? ¿Ven? Ven, desayuno. Buenos días, viejo Buñuelo. ¿Qué? 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 ¿Qué tal noche pasó? No, pues... Pues muy buena. Siempre... Siempre que estaba un poquito cansado, ¿cierto? Ah, muy buena. Yo en tus zapatos me hubiera podido pegar el ojo, mano. Imagínese pensando en Pirulito, en Navaja, en Julio, Fermín, hasta en Adolfo Aguilar. Y eso es mucha mano. Hay traquetos que están bravos con vos, ¿no? No, pero bravos, ¿por qué, viejo? Si yo ya te expliqué anoche todo lo que pasó. Ya te expliqué que yo no tengo nada que ver, viejito. Lo que nos toca es confiar en la DEA y, pues yo no sé, cruzar los dedos para que estos agentes resuelvan en pedo en que nos metieron a todos. Cruzando los dedos no sea ridículo, anestesia. Que cruzando los dedos no se soluciona nada en este negocio. Más bien, come, come huevito, dale, pégale. Yo anoche sí me quedé pensando, dándole vueltica al asunto. Y llegué a la conclusión de que me había calado a matarte a vos. Qué buena noticia, viejito. No, eso sí es música para mis oídos. Yo no sé yo por qué estoy convencido de que ustedes me van a armarte aquí ya, pues aquí mismo desayunando. Hombre redone, ese era el pensado. Pero no, decidí hacer otra cosita mucho mejor. No sé si lo que usted diga, patrón. Eso sí no es sino que me diga usted aquí. Yo estoy aquí para complacer con todo lo que usted necesite. A ver, amigo, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Levantar la frente, sacar el pechito, apretar la nalga y entregarse a las autoridades norteamericanas. No sé si me estás hablando en serio, ¿cierto? Nunca en la vida había hablado más de en serio. ¿O es que vos crees que este tema merita chiste o qué? No, viejo Buñe, pero es que entregarme es una loquera, hermano. O sea, después irme yo al matadero caminando solito, viejito. Entonces, ¿para qué nos montamos en esto de la negociación? ¿Para qué contratamos al tal David Paz, viejo? ¿Para terminar yo entregándome? A ver, Rendón, ¿y cuáles son sus prioridades entonces? Entonces, ¿qué prefiere? ¿Que lo maten o hice unos añitos para la cárcel? No, pues es que si me ponen a escoger, viejo. No, pues ninguna de las dos. Mira, Neste, si vos te quedas por aquí pajareando, esperando a que te solucionen por allá el problemita de los Estados Unidos, te van a quebrar. Pero entonces, ¿qué? ¿Vos me estás diciendo que la solución es entregarme para que no me maten o qué, viejo? No solamente eso. Así toda la gente que se embarcó en este tema va a pensar que vos estás asumiendo la responsabilidad de lo que hiciste. Mira, es como dar el buen ejemplo, ¿me entiendes? No, es que es muy grave la cosa, hermano. Mira, Rendón, si vos te quedas por aquí dando olor a... tarde o temprano, la gente va a pensar, ¿qué? ¿Que entregaste a tus amigos por salvarte vos? Si eso es verdad, pues vaya contándome, viejo, a ver cómo solucionábamos este problemita. No, 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 patrón, ¿cómo se le ocurre? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!